¡Viva! ¡Dalata nunca más! ¡Un día como hoy, un día como hoy, cayó el terrorismo! ¡Un día como hoy, cayó el terrorismo! ¡Un día como hoy, cayó el terrorismo! Un día como hoy Caño el terrorismo Un día como hoy Caño el terrorismo Un día como hoy cayó el terrorismo Arriba Fujimori Arriba Fujimori Gracias Fujimori Gracias Fujimori Gracias Fujimori Gracias Fujimori en el distrito de Miracuávez, un distrito esmólico y hoy día estamos en donde esta taza de vándanos destruyeron Tarazas, perjudicando a una cantidad de heridas. Por eso, hoy día hay que festejar el 12 de septiembre con el himno de Andalucía. ¡Abajo el terrorismo! ¡Cantemos, por favor! ¡Abajo el terrorismo! ¡Mano al pecho! ¡Mano al pecho, por favor! ¡Se lo sabe en la letra, ¿no? ¡Somos libres, seamos! ¡No siempre seamos, no siempre! ¡Cantenere sus luces, sus luces, sus luces de sol! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno le llevó! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno le llevó! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno le llevó! ¡Que a sus hijos anuncia el esfuerzo de ser libres, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre entró! ¡A sus sombras vivamos tranquilos! ¡Y al nacer con sus cumbres el sol, removemos el gran juramento! ¡Que vendimos, que vendimos! ¡Que vendimos a Dios de carbón! ¡Que vendimos a Dios de carbón! ¡A Dios de carbón! ¡A Dios de carbón! ¡Somos libres, seamos! lo siempre seamos, lo siempre, que ante niegue sus luces, sus luces, sus luces del sol, que no hablemos a los otros solemnes, que la patria de eterno es nuevo, que no hablemos a los otros solemnes, que la patria de eterno es nuevo, que no hablemos a los otros solemnes, que la patria de eterno es nuevo. ¡Viva el melón! ¡Viva el melón! ¡Viva el melón! ¡Por abajo! ¡Bravo!